Bueno, estamos aquí con Oriol García, que es Product Manager en Adidas Runtastic y un español en Austria, además, que eso mola mucho. Oriol, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme y dejar que les hable un poco y les dé el coñazo a la audiencia en digital. Que seguro que les gustan algunas de las historias que les podemos contar hoy. Seguro que sí. Y además, he de reconocer que muy curiosamente utilizo Adidas y Runtastic como un ejemplo. Cuando yo hablo de un funnel, yo hablo de una parte de cómo ayudar a los usuarios a alcanzar sus objetivos. Y pongo el caso y digo, ¿por qué creéis que Adidas compro Runtastic? Porque Runtastic es la aplicación que te ayuda a conseguir tus objetivos y cuando los consigues, ¿en qué piensas? En Adidas. Entonces, te lo cuento porque es como que es Runtastic y yo lo tengo interiorizado como, para mí es un producto muy interesante y que tiene mucho sentido con la marca, ¿no? Que vaya ligado a la marca y a esa adquisición que hubo. Antes de meternos en todo esto, cuéntanos un poquito tu historia porque eres un desarrollador convertido a producto que tampoco es uno de los perfiles más comunes del mundo. ¿Cuál es tu historia en el mundo digital? Pues empecé estudiando Ingeniería Informática. Antes de eso, no tiene nada que ver, pero en realidad creo que tiene mucho que ver en cómo soy. Fui YouTuber profesional, podemos llamarlo así, durante un par de años. En aquella época no hablábamos de millones, hablábamos quizás de miles de visitas. Pero la verdad es que eso también me ayudó en comunicación y hablar con marcas y demás. Pero bueno, empecé a estudiar Ingeniería Informática en Tarragona y mientras estaba estudiando me encantaba, me gustaba mucho, pero también empecé a descubrir que me interesaba el tema de startups y demás desde el punto de vista más de negocio. Entonces, me apunté a una aceleradora, Empresas Barra Curso del Banco Santander, que por aquel entonces se llamaba One Explorer. Allí, por cierto, conocí a Bosco, pero podemos hablar luego de eso. Seguro que muchos de nuestros oyentes lo conocen. Y bueno, allí fue la primera experiencia, ¿no? Fundando una pequeña startup. Spoiler alert, no me hice millonario. Así que aquello, bueno, fue un gran aprendizaje, pero no acabó siendo el gran éxito como producto. Y después de eso, pues seguí continuando estudiando. Mientras tanto, mientras hacía la carrera, empecé un posgrado también en e-commerce. Y bueno, tras acabar Ingeniería Informática, empecé a trabajar un par de años como desarrollador Android. También, como digo, me gustaba, me apasionaba, pero sentía que me gustaba más el tema de producto, de negocio, de poder tomar las decisiones de qué forma le dábamos a lo que estábamos construyendo. Y ahí es donde al final empecé a buscar trabajo en otra empresa. Y lo hice, ciertamente, en cualquier punto del mundo. Es decir, estaba haciendo entrevistas, un día era para Japón, el siguiente era para Australia y otro para Estados Unidos. Y al final, el proyecto que me encajó más y que también les encajé yo a ellos fue Adidas Rantasik, aquí en Austria. Y dos años ya llevo aquí y muy contento, la verdad. Oye, qué guay. Has dicho ya, de lo que has dicho ya hay varias cosas que me interesan. Lo primero, ¿cuál es tu relación con Bosco Solesa? ¿Coincidisteis ahí en youth? Sí, coincidimos, si no me fallo la memoria, en 2014-2015. Es decir, sin oficina aún no existía, por supuesto. Él estaba haciendo un proyecto, no recuerdo el nombre, era algo de arte. Era algo de museos en raya virtual o algo similar. Y bueno, coincidimos en una quedada que había en Madrid. Y bueno, estuvimos hablando allí de crecimiento en Twitter. Además, me acuerdo, también estuvimos hablando con el fundador de Tutelus. Y también empezamos a hablar con Miguel. Estuvimos hablando también de growth hacking y demás. O sea, que por aquella época, aquella keyword ya se utilizaba. Y bueno, ahí se formó una pequeña amistad online que seguimos por Twitter a veces hablando. Qué guay. Los cracks se juntan, los cracks se juntan. Hay algo ahí que los atrae. Luego de lo que has dicho, ya has tenido una startup que, por lo que has dicho, no salió bien. ¿Qué aprendizaje sacaste de ahí? Porque para mí, como la cagamos todos mucho, es de donde más cosas se pueden sacar aprendizajes. Pues la verdad es que allí éramos muy de guerrilla. Es decir, éramos tres ingenieros informáticos. No teníamos ni idea ni de marketing ni de diseño ni absolutamente nada que no fuese programar. Y fue a partir de allí que íbamos teniendo la curiosidad de decir, vale, ¿cómo podemos hacer para publicar la aplicación, por ejemplo, en Play Store? Y que de verdad la gente la pueda encontrar. ¿Qué es esto del ASO? ¿Cómo podemos utilizarlo? Y fue un gran aprendizaje en este sentido, que era un yo me lo guiso, yo me lo como. Y poco a poco íbamos aprendiendo cuáles eran todos los intresijos de poder formar una startup. Y también lo que aprendí, y creo que el programa lo está cambiando desde Youth o Ahora Explorer, es que se centraba mucho en hacer un plan de negocio, un gran documento de 80 páginas que pudieses presentar a un banco y aquello, ese Excel lo aguantaba todo. Ahí podías poner que de aquí dos meses iba a ser multimillonario y el Excel te decía que sí, que por supuesto. Y lo que aprendimos claramente es que no tenía ningún sentido hacer ese plan de negocio tan extenso. Un Canvas era suficiente y lo que teníamos que hacer era lanzar un producto y probar si de verdad la gente lo utilizaba o no. Eso es, oye, muy lintodo, producto mínimo viable, testar. Y esto lo hemos dicho muchas veces en el podcast, pero yo creo que hace falta decirlo mucho porque a todos nos pasa que enseguida nos complicamos la vida un poco más de lo necesario. Exacto, y cuando estás construyendo algo es siempre, pero ¿y si el usuario quiere también un botón para ver las estadísticas? Entonces empiezas a hablar de estadísticas y te pasas seis meses más construyendo algo que no era necesario, o al menos no para el primer día. Eso es. Y ya, de la última cosa que tengo apuntada de lo que has dicho, me parece muy interesante, lo de buscar trabajo en todo el mundo. Y me interesa porque muchas veces nos atamos, ¿no? Cuando alguien está buscando nuevas experiencias, ya parece, si vives en Madrid, ya te parece que como que fuera de Madrid es un mundo y que no sabes lo que hay. ¿Cómo está el mercado para los desarrolladores y la gente un poquito relacionada con el mundo técnico? ¿Qué posibilidades a nivel mundial tú que has estado con ese ojo puesto fuera? Te puedo decir que, al menos como desarrollador, André, es bastante, bastante sencillo lograr ofertas de trabajo a lo que tengas dos años de experiencia. Es decir, si tienes buen nivel de inglés y a nivel técnico, eso, dos años de experiencia yo creo que es suficiente, puedes encontrar trabajo. Y yo en unos meses en que estuve buscando recibí varias ofertas y, como digo, al final me tiré más hacia el tema de Product Owner o Product Manager también porque fui descubriendo más sobre mí mismo cuando hacía esas entrevistas, pero ciertamente puedes encontrar trabajo y lo recomiendo a cualquiera. Al menos, si no han tenido la experiencia, por ejemplo, de irse de Erasmus, que es quizá una espinita que me quedó a mí clavada durante la universidad, yo tenía muchas ganas de vivir en otro país, de aprender de otras culturas, de aprender de vivir en otro lugar y de sacarte las castañas del fuego tú mismo. Y creo que eso te puede aportar mucho como persona. Ya no solo a nivel profesional, que también, sino a nivel de crecimiento personal, es una pasada poder estar en otro lugar. Mola. Oye, y antes de meternos en Rantastic, ¿qué tal la vida en Austria? ¿Cómo se vive ahí? Pues la verdad es que muy bien. La gente es muy educada, todo el mundo se comporta muy bien. Supongo que habrá el estereotipo de que son semi-alemanes y lo que puedo decir es que geográficamente estar entre Alemania e Italia y creo que a nivel de personalidad también. Es decir, sí tienen un poco de personalidad Alemania en el sentido de ser más estrictos y demás, pero no son tan estrictos como los alemanes y también se pueden ir perfectamente a pasárselo bien. Y bueno, la verdad es que puedes hacer buenas amistades aquí. Oye, guay. Pues ya nos metemos a saco. Dudo mucho que Rantastic no le suene a alguien de la audiencia. Pero bueno, puede ser que haya alguien que haya estado congelado los últimos 10 años y no sepa qué es o que lo haya visto de refilio y no haya profundizado. ¿Qué es Rantastic? Rantastic es una empresa que se fundó hace unos 10 años. Empezó como una startup de 4 estudiantes a la universidad aquí en Austria y lo que decidieron era crear una aplicación para poder hacer el tracking, es decir, registrar cuando tú vayas a hacer deporte. Normalmente, o al menos el primer producto que tuvieron fue para running, es decir, querías correr, te descargabas su app, le dabas al botón de empezar y cuando acababas todo sudado sabías que habías corrido X kilómetros en tal tiempo, cuál era tu velocidad, cómo podías mejorar y a partir de ahí se fueron añadiendo muchas funcionalidades más como planes de entrenamiento, guías, objetivos y demás. Y también lo que hicieron durante muchos años y quizás habrá personas que lo conocerán, es crearon multitud de apps y creo que llegaron a crear incluso 20 y hicieron muy específicas para si quieres abdominales, si quieres hacer bíceps, si quieres hacer pasos diarios, es decir, hicieron una aplicación para cada músculo prácticamente y bueno, al final, desde hace un par de años decidimos recortar esa estrategia y ahora nos centramos únicamente en dos aplicaciones. Anteriormente se llamaban Runtastic y la otra era Results, ahora les hemos hecho un rebranding y se llaman Adidas Running y Adidas Training. Vale, me va a costar mogollón no decir Runtastic, yo creo a futuro, hay una asociación ambiental con las marcas que cuesta mucho luego cambiarlo. ¿Cómo de grande es el equipo que manejáis? No solo un producto, sino toda la unidad de negocio dentro de Adidas, no sé si os mantenéis como independientes de Adidas y seguís siendo Runtastic, por decirlo así, como organización. ¿Cómo lo tenéis planteado? Nos mantenemos completamente independientes como empresa, es decir, pese a que fue adquirida en 2015, hemos seguido manteniendo nombre distinto, empresa distinta, oficinas distintas y en el equipo ahora mismo somos 270 personas y estoy contento también de decir que pese al COVID seguimos contratando personas cada mes, lo hacemos en remoto y la verdad es que está funcionando muy bien, así que de momento el equipo sigue creciendo. Oye, Mola, ¿y cómo ha sido esta adaptación al remoto del equipo? ¿Habéis tenido problemas o ya estabais acostumbrados? ¿Ya solíais trabajar algo en remoto o ha sido algo nuevo para vosotros? En general éramos bastante flexibles, no tenemos muchos puestos en remoto completamente, pero sí que era flexible, si querías el viernes trabajar desde casa estaba totalmente aceptado o cualquier día de la semana no tenías que dar ninguna explicación de es que me viene el fontanero o ninguna excusa similar, te quedabas en casa y listo. Y yo, por ejemplo, personalmente cuando venía a España, si quería quedarme tres semanas allí podía trabajar desde España perfectamente, así que sí, estábamos bastante adaptados, también tanto a nivel de cultura como tecnológicamente tenemos las herramientas para hacerlo y la verdad es que ha funcionado muy bien. Yo personalmente soy bastante fan del trabajo en remoto, funciona muy bien para mí y bueno, de momento disfrutando también el poder pasar más tiempo en casa y ahorrar tiempo de tranvía. Claro. ¿Y qué herramientas usáis para conseguir esto? Lo digo porque ha sido un reto para muchas empresas que se han tenido que volcar en el remoto y no estaban preparadas y aquí hay aprendizajes para muchos de ellos. En cuanto a comunicación, utilizamos Slack como muchas empresas. Adidas utiliza Microsoft Teams, así que a veces me toca utilizar también esa. Prefiero Slack por si alguien tiene dudas. Y bueno, en cuanto a videoconferencias y demás, usamos toda la suite de Google y también para el tema de Slides y toda la documentación, tanto Google como después Jira para todo el tema de tareas. Y algo que hemos empezado a utilizar, que antes no usábamos y recomiendo totalmente, es Miro, Miro Board, en el que puedes, básicamente es una pizarra online, puedes crear post-its, tarjetas, gráficos y todo lo que te apetezca y es muy, muy cómodo porque se te queda documentado, no tienes que después pasarlo a ningún otro sitio sino que para hacer workshops y demás lo tienes todo directamente allí. Mola. Yo la he descubierto hace poco y me parece una pasada. Aparte, para trabajar colaborativamente en esa pizarra entre todos y guarrear ideas y demás, está genial. Sí, algo que antes no hacíamos y decíamos, ah, un workshop tiene que ser personalmente porque, claro, necesitas la gente en la misma habitación, necesitas los post-its, las pizarras y demás. Y hemos visto que no, que funciona perfectamente haciéndolo digital. O sea, que también un aprendizaje ahí de que, pese a que haya cosas que digamos que no se pueden hacer en remoto, sí se pueden hacer en remoto. Todo se puede. Y a nivel, ¿documentáis todo en algún sitio? Porque, claro, si puede uno hacer algo flexible o en remoto es porque está todo preparado en teoría para que todo el mundo lo pueda hacer. Las cosas tienen que suceder, entiendo, en algún sitio único. ¿Dónde lo documentáis todo? Normalmente toda la documentación de qué se realiza suele estar en Jira. Y ahí es donde tenemos todas las tareas, donde comentamos que se hacen cada una de ellas. También usamos Confluence, más para gestión de proyectos y demás. Pero la verdad es que Jira suele ser nuestro source of truth. Y, de verdad, si quieres comprobar cómo algo se ha realizado y demás, todo está en Jira documentado. Y, ¿cómo os organizáis a nivel de...? ¿Hacéis algunas weeklies, hacéis dailies? ¿Cómo esa comunicación con los equipos para ir organizando ese trabajo de semana a semana? Trabajamos con Scrum y hacemos sprints de dos semanas. Y, bueno, dentro de ahí incluimos lo típico. O sea, sí, daily sprint. Cada día hacemos el stand-up. Después sprint planning, backlog grooming o backlog refinement. Y la retrospective, que para mí es una pieza esencial. Vale, genial. Pues vamos a entrar ya, saco, en la parte de producto. La primera pregunta es un poco genérica. Pero, ¿cómo importante es el producto en Rantastic? Yo creo que es la pieza esencial. Y la verdad es que todo lo que hacemos va alrededor del producto. Sé que en otras compañías, por ejemplo, la parte de ingeniería, tiene una opinión mucho más fuerte y domina sobre el resto de la empresa. Puedo decir que aquí en producto normalmente tenemos bastante poder en cuanto a qué se va a realizar y cuál es la estrategia final de la empresa. Así que diría que somos bastante centristas en cuanto al producto. Y eso mola. Y sobre todo en tu rol, ¿no? Y tú como product manager, product owner, ¿qué es el rol? ¿Qué hace realmente un product manager? Decir que no a muchas cosas. Eso es lo principal. Pero, no, en el día a día, al final, mis tareas principales se basan en priorizar qué es lo que se va a realizar en cada uno de los sprints. Es decir, nosotros trabajamos en decir, vale, qué es lo que el usuario necesita o que, como empresa, dónde queremos ir. Por ejemplo, si queremos ofrecer más guías al usuario. Imagínemos que queremos mejorar los planes de entrenamiento o queremos que haya retos que podamos proponerles. Pues empieza desde esa idea o incluso desde un problema, no desde la solución. Es decir, cómo podemos hacer que el usuario esté más motivado. Y a partir de ahí, involucrando al equipo, desde desarrolladores, UX, product owners, intentamos pensar cuáles son las posibilidades para ello. Algo que me gusta utilizar mucho es el Design Spring. Es básicamente un framework de Google en el que una semana intentas pasar desde un problema a tener un prototipo validado por usuarios. Y la verdad es que siempre que lo he utilizado ha ido muy bien, sobre todo para eso. Para empezar a tener una idea clara de qué es lo que queremos construir. Entonces, como product owners se basa también en hacer que esas ideas de verdad se transformen en algo real y le llegue al usuario. Entonces, recoger mucho feedback de los clientes, priorizar cuáles son las tareas, asegurarse que lo que se va a hacer tiene sentido y tenemos que hacerlo. Y también ver qué es lo que se puede hacer ahora y qué es lo que podemos hacer, pero en el futuro, básicamente. Lo dices así, que suena fácil, pero luego en el día a día estas cosas muy complicadas. ¿Cómo recogéis el feedback de los usuarios? ¿Tenéis algún canal preestablecido? ¿Vosotros sois proactivos? ¿Cómo es toda esa gestión? Lo que hacemos mensualmente es reunirnos varios equipos y entonces recoger el input de muchos canales. Es decir, desde quien contacta con soporte, también por redes sociales. Tenemos también un panel en el que los usuarios pueden proponer ideas. Y también tenemos un canal interno en que tenéis 200 personas quejándose todos los días porque algo no va del todo bien y somos los que nos quejamos más de los detalles. Entonces recogemos todo ese feedback y lo analizamos y pensamos, vale, esto de verdad es algo que tenemos que solucionar. ¿Es esto un problema real? ¿Es este el problema y la solución? ¿O tenemos que pensar cuál es el origen de por qué estas personas no están satisfechas? Entonces esa sería una de las partes. La otra parte es cuando damos directamente al usuario y es algo que yo disfruto muchísimo y es cuando, te comentaba, hacíamos por ejemplo este design screen y tenemos esta idea de cómo motivar más a los usuarios. Y empiezas a hacer entrevistas a los usuarios en varias fases, pues quizás a alguien que se acaba de registrar, alguien que lleva dos años utilizando la app, etcétera, etcétera. Y ves realmente cómo de importante es tu producto para las personas. Y es algo que creo que no nos damos cuenta o es difícil cuando ves números o quizás hablamos de millones de usuarios y no piensas que cada uno de ellos es una persona con sus sentimientos, su vida, sus problemas, sus ilusiones. Y cuando les pones cara y voz, la verdad es que cambia la historia por completo. Y hay algunas de esas historias o cuando hablas con ciertas personas que su historia te queda marcada ya. Una vez que intentas hacer algo nuevo para la app, te acuerdas de ellos y dices, ¿cómo lo sentirían? ¿Qué es lo que desearía esa persona? Humanizas mucho, claro, humanizas la experiencia. Y cómo contactas con esos usuarios. Es decir, de repente soy un usuario de la app, he tenido que dar permiso para que os podáis contactar conmigo o tenéis grupos, ¿cómo os hace esa...? Es que me parece complicado saber cómo se puede organizar bien. Una de las formas que lo hacemos es las personas que están suscritas a nuestro newsletter, podemos seleccionar simplemente un grupo, lo filtramos, por ejemplo, que hayan sido activos en el último mes y les enviamos un email diciéndoles, hey, estamos intentando mejorar nuestra app, esta sección, ¿te importaría dedicarnos 30 minutos y ayudarnos a que hagamos lo correcto? Y la verdad es que normalmente la gente es muy proactiva y les gusta participar y los que han participado una vez siempre te piden, hey, añádame a la lista que si alguna vez más podemos hacer esto, a mí me ha gustado mucho. Así que, bueno, esa es una de las formas. Y otra es si tenemos alguna funcionalidad nueva en la aplicación. Solemos tener un enlace para dar feedback y ahí también pedimos, si quieres que te contactemos para hacer entrevistas y demás, puedes dejar aquí tu email y también es una vía más directa. Oye, mola. Ahí tenéis fans, ¿no? Notáis los fans que dicen, yo quiero participar siempre. Exacto. Hay una cosa que has dicho antes que me parece súper relevante, ¿no? Que es el focalizarte en el problema y no en la solución. Me gustaría que profundizaros un poco en esa parte, pero yo creo que es el problema que tenemos mucho, sobre todo, yo soy técnico también y los que somos técnicos tenemos como una cierta devoción a crear soluciones muy guays a problemas que no existen, ¿no? En lugar de centrarnos en problemas reales y ya focalizarnos la solución. Creo que lo primero y muy complicado es identificar cuál es el problema. Ya antes de tan siquiera pensar cómo formularlo y demás, pero cuál es y si existe. Porque a veces tenemos el conocimiento o piensas, tenemos que mejorar esta parte de la app porque es muy antigua. Vale, ¿y qué? Si nadie la utiliza o a nadie le importa que el código de detrás del backend sea muy antiguo y sigue funcionando, no es un problema. Puede ser un problema de otro tipo, pero no es algo que al usuario le importe. Entonces lo primero es eso, intentar recoger el feedback de los usuarios para identificar cuáles son las cosas que tenemos que solucionar y a partir de ahí intentar poner mucho contexto. Y el contexto puede ser tanto opiniones directas del usuario como pueden ser datos. Es decir, cuántas personas utilizan esto, cuántas personas llegan a esta pantalla, pero tiran para atrás porque no entienden qué tiene que hacer en esta funcionalidad. Entonces intentar poner mucho contexto en qué es lo que intenta solucionar, entender el usuario y qué intenta solucionar él y a partir de ahí buscas tú qué nueva funcionalidad tienes que hacer en la app o qué bugs tienes que resolver o cuál es lo que tú tienes que aportar. Está guay. Y quería profundizar también el concepto que has dicho de Design Spring, que me parece muy potente. Lo has dicho, en una semana intentar plantear una solución y testearla. O sea, ¿cómo pasa eso? Me parece mágico porque yo no he sido capaz de una semana no hacer algo así nunca. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Creo que sobre todo es muy importante tener un equipo interdisciplinar y tener independencia suficiente dentro de la empresa como para poder hacer algo así. Es decir, si vives en una corporación jerárquica en la que tú puedes decir, sí, tengo esto maravilloso, pero sabes que a la semana siguiente vendrá alguien de más arriba y dirá, no, esto simplemente no lo vamos a hacer. Entonces no tiene mucho sentido. Pero si logras tener esa independencia y también un equipo, como digo, interdisciplinar y que puedas tener la opinión desde los técnicos, a diseñadores, incluso atención al cliente, que te puedan traer la opinión del usuario directamente. Entonces simplemente se trata de organizarlo muy bien. Que no es fácil y es una semana muy intensa y muy cansada. Y eso también mis compañeros de equipo lo pueden decir. Pero cuando lo haces y acabas viendo el resultado dices, wow, ha merecido la pena. Porque partíamos de eso, de un problema, que no teníamos ni idea de cómo solucionarlo. Y al final tenemos un prototipo, lo hemos entrevistado con usuarios, sabemos qué funciona, qué no funciona, qué queremos cambiar, cómo seguir. Y bueno, durante este proceso pruebas muchas cosas, te equivocas mucho, pero lo haces muy rápido. Y entonces logras que al final de la semana tengas un resultado. Y en cuanto a los procesos, yo diría, googlead Design Sprint y tenéis allí una página maravillosa de Google que os lo explica paso por paso, con muchos ejemplos, métodos, vídeos y demás. Muy mola. Yo me apunto para bucearlo porque es súper interesante. ¿El prototipo que generáis es un prototipo técnico o son unas pantallas interactivas o qué formato tiene? Eso depende mucho de la solución que hayamos decidido implementar. Es decir, si es algo que podemos hacer con diseño y que técnicamente no necesitas ningún concepto que demuestre que eso funciona, puedes hacer un diseño que sea interactivo. Por ejemplo, tienes herramientas como Figma en la que puedes hacer un prototipo de cinco minutos y funciona. Y eso es suficiente. Si es algo más técnico y, no sé, quieres hacer qué pasaría si con realidad aumentada hacemos un zoom en el que puedas ver en 3D, ahí seguramente necesitas una demo técnica y realmente alguien que pique código y demuestre que eso de verdad funciona y cuáles son los problemas que te puedes encontrar. Entonces depende un poco de cuál sea la solución a la que llegues durante esa semana. Oye, mola. Pues está guay. A mí me estás abriendo un mundo. Te tengo que probar cosas de estas. Gracias. También quería preguntarte un poco, si quieres, como a nivel de organización. Al final tú llevas producto. ¿Cómo os organizáis para construir el producto? ¿Qué tipo de equipos hay? ¿Cómo interrelacionáis entre vosotros? ¿Y cómo es esa comunicación? Intentamos evitar tanto como sea posible trabajar en silos, en departamentos completamente aislados y evitar eso de, no, el de marketing me ha pedido aquello, sino que intentamos todos tener una estrategia común y para eso utilizamos una herramienta que se llama Objectives and Key Results o KRs en los que cada trimestre nos reunimos por equipos, formulamos cuáles son... Bueno, todo empieza con objetivos y resultados de la empresa. Entonces la empresa formula, vale, quiero lograr estos millones de usuarios, quiero hacer que tengamos esta nueva campaña, quiero hacer etcétera, etcétera. Entonces cada uno de los equipos intenta buscar cuáles son los objetivos que ellos se marcan para ayudar a la empresa a lograr los grandes objetivos, digamos. Entonces hay un par de sesiones en las que todos los distintos equipos intentamos comentar, alinear y asegurarnos de que estamos remando en la misma dirección. Y una vez tienes eso muy claro, durante los próximos tres meses es mucho más sencillo llegar a colaborar porque si los dos queremos ayudar a que la empresa haga X y los dos tenemos claro que nos hemos comprometido a ello, es mucho más fácil que rememos en la misma dirección. Entonces no hay tanta confrontación. Pero sí es cierto que tenemos, por supuesto, departamento de marketing o de contenido, también tenemos un departamento de data scientists y data engineers, que la verdad es que nos ayuda mucho y nos centramos también en utilizar tantos datos como sea posible en nuestras decisiones. Y después tenemos otros departamentos más pequeños, como podrían ser de finanzas, de atención al cliente, etcétera. Vale. ¿Y tú en tu equipo es un equipo de product managers o es una unidad independiente tipo squad o en ese sentido, en lo más táctico, ¿cómo os organizáis? Trabajamos en squads. Seguimos un modelo similar al de Spotify, que quien esté un poco metido en el tema ya le sonarán campanas. Básicamente trabajamos en squads y varias squads, en nuestro caso tres, forman una tribu, la tribe. Entonces nos centramos una en running, la otra en training, etcétera. Y a través de eso tenemos un poco de jerarquía o de orden en cuanto a qué estamos haciendo. Aparte de eso, transversalmente, sí que también tenemos un equipo de product managers, pero es más por alinear entre equipos. Es decir, juntos no colaboramos en exceso, sino que se trata más de decir, mira, mi equipo está haciendo esto, estamos planeando hacer aquello otro, me puedes echar una mano con esto que tú ya tienes experiencia de otro proyecto, etcétera. Guay. Y para que no sepa qué es una squad, ¿qué tipo de perfiles hay dentro de tu squad? Una squad normalmente es un equipo interdisciplinar. Básicamente lo que intentas es que sea tan independiente como sea posible y que, por lo tanto, en tu equipo, sin contactar con nadie más, seas capaz de lanzar algo. Entonces, en nuestro caso estoy yo, de product owner. Después tenemos desarrolladores móvil, en nuestro caso Android y iOS. En mi equipo específicamente no tenemos backend, lo tenemos en otros equipos. Y después tenemos un Quality Assurance Engineer, básicamente para probar que todo está correcto, que no tenemos errores, no tenemos bugs, etcétera. Oye, está guay. Me ha gustado mucho lo que has dicho, que sois un squad, pero luego hay un equipo de product managers como que... Además suena un poco como Alcohólicos Anónimo, ¿no? Para contar las penas y esos aprendizajes. Además, eso lo tenéis en otras áreas. Es decir, luego los desarrolladores también tienen un sitio. ¿Cómo funciona esto? Correcto. Todos los que son, digamos, del mismo rol tienen también su propio equipo. Es decir, los de iOS también se reúnen entre ellos para ver cuáles son las últimas novedades, qué han aprendido, qué pueden compartir. Si quieren hacer algo más técnico, que quizás afecta a ambas aplicaciones, pues pueden hacerlo también como parte de ese equipo. Y entonces, pues también facilitamos, sobre todo, que las personas puedan mejorar en su rol. Es decir, si yo soy el único product owner y no hablo con nadie más, es muy difícil que yo mejore. En cambio, si cada semana estoy hablando con mis compañeros que están en las mismas situaciones, podemos comprender mucho mejor cuáles son los aprendizajes que tenemos en la empresa y no únicamente los míos. Entonces, creo que eso también ayuda mucho al crecimiento profesional. Totalmente. ¿Y destináis un tiempo para ello? Porque yo creo que uno de los grandes problemas que, y lo comentamos el otro día en Twitter, cuando hablamos eso del 80% del tiempo y dedicar un 20% a aprender, que nosotros estamos en ese aprendizaje, en ese intento, pero es verdad que luego es muy complicado, porque tampoco creo que es una cuestión de tiempo. Si no es, bueno, te hago la pregunta directamente. ¿Cómo consigues que la gente evolucione en ese sentido en lo profesional y no esté continuamente simplemente sacando funcionalidades de su trabajo del día a día? Esto es algo con lo que estamos experimentando ahora desde hace un par de trimestres. Es decir, aún no es un proyecto suficientemente maduro, pero lo que hemos intentado hacer es facilitar que las personas tengan exactamente lo que tú decías. Un tiempo en los que ellos pueden dedicar al crecimiento personal, a crear otras cosas, a simplemente tener más libertad creativa. Entonces lo que hacemos es que un 20% de tu tiempo laboral puedes dedicarlo a lo que quieras. Y dentro de ese a lo que quieras puedo incluir, me quiero leer un libro porque quiero hacer esta certificación, como puede ser, tengo una idea para hacer un proyecto o hacer una funcionalidad en la app, o por ejemplo, me encanta el básquet y creo que en Adidas Running le falta esta funcionalidad para poder hacer X, pues que tengas la opción de decir, venga, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo en realidad y que acabe siendo parte del producto. Y la verdad es algo que a mí personalmente me encanta y lo he utilizado ese 20% del tiempo tantas veces como me ha sido posible. De hecho, FanFact, realicé un podcast interno con los empleados de Rantastic, entrevistándoles sobre su vida personal y aprendiendo un poco más sobre ellos. La verdad es que es un proyecto muy divertido. Pero bueno, en general, hemos tenido cosas muy interesantes, como digo, tanto cosas que han acabado siendo parte del producto final, como procesos internos, como mejorar cosas que quizás eran repetitivas y alguien lo ha automatizado. Es decir, tienes la libertad para hacer lo que quieras. Mola. ¿Y está funcionando o qué retos le ves a este tipo de iniciativas? Yo veo el reto de pensar realmente que tienes ese tiempo disponible y utilizarlo. Creo también que nosotros personalmente hemos cometido un error, que es que hemos llamado a este tiempo creator's time y cuando lo presentamos lo hicimos con una aura de innovación que debía realizarse para tareas de innovación, para crear lo nuevo, etc. Y creo que eso también está frenando a mucha gente a utilizar este tiempo porque quizás sienten que la idea que ellos tienen o el tiempo que quieren dedicar a ello no es algo innovador. Simplemente es algo que les ayuda a crecer o que es útil para ellos, pero no es algo que va a cambiar el mundo pasado mañana. Entonces, creo que ese es un estigma que tenemos que quitar, que no hace falta que sea algo que va a cambiar el mundo, sino que puede ser una pequeña pieza que te ayude a ti y a tu equipo y que utilicen más personas ese tiempo. Mola, es un buen aprendizaje. Yo creo que nos pasa casi todo, ¿no? Cuando plantamos este tipo de iniciativas son muy rimbombantes, por decirlo así, ¿no? Es como que tratan de ser muy grandilocuentes y luego, claro, a veces lo que te apetece hacer o tal, pues te sientes muy pequeño. Y a lo mejor el impacto en el producto es la leche. Es decir, que hay pequeñas cosas que pueden cambiarlo todo, que eso tampoco lo podemos olvidar. Me ha interesado mucho, porque me ha interesado mucho el medio, lo del podcast interno. ¿Lo sigues haciendo? He hecho un par de episodios, tengo pendiente de hacer más. Ahora, al trabajar en remoto, lo he parado un poco. Pero sí, tengo intención de seguir. Como digo, de momento solo hemos hecho dos podcasts y simplemente era, pues eso, reunir a las personas de nuestro equipo y hablar de su vida personal. Algo también que hacemos es una comida misteriosa una vez al mes, en la que básicamente tú te apuntas a una lista y entonces te toca a alguien aleatoriamente de la empresa y os vais a comer juntos. Y me encanta hacer eso cada mes, porque realmente descubres cosas impresionantes de tus compañeros de trabajo que no sabías. La suerte que tenemos es que venimos de 38 nacionalidades distintas en la empresa. O sea, a veces cuando entro a la oficina aquellos como entrar en la ONU y entonces me encanta el hecho de poder hablar con otras culturas y demás. El primer episodio que realicé fue con una compañera japonesa y estuvimos hablando del feminismo en Japón, de cómo es crecer como mujer allí, de cómo es querer trabajar, por ejemplo, en otro país y que tus padres te digan que no, que tú deberías estar en casa cuidando de los niños. O sea, una historia bastante, bastante intensa. Y, por ejemplo, en el segundo episodio, otro compañero que es DJ en su tiempo libre y también nos estuvo explicando del tema de Spotify, de cómo puedes pagar por aparecer en playlists y cosas súper interesantes que de otro modo no hubiese aprendido y que la verdad me encanta hacer ese podcast interno también. Me parece una brutalidad, me parece que lo sepas. Me parece una brutalidad, porque yo ya he visto en Estados Unidos algún movimiento de empresas que hacían un podcast interno, pero un poco corporativo, por decirlo así, el hacerlo entre equipo, el tratar de humanizar el equipo y ayudar a descubrir esa faceta más personal de cada uno del equipo, es que es grandioso. Te dais para ponerte una estatua, tío. Me gusta mucho, me gusta mucho. Quería tratar el tema métricas, porque claro, cuando hablamos de producto, tú os hablas todo el rato, al final estás hablando de datos, de hipótesis, de este tipo de cosas. ¿Cómo medís el producto? ¿Qué herramientas vos utilizáis? ¿Y qué tipo de información recogéis del producto para poder tomar decisiones? Para nosotros lo más importante es la retención, es decir, que el usuario siga viniendo semana tras semana a utilizar nuestro producto y ahí es un gran reto, porque no se trata simplemente de abrir una app, se trata de abrir una app, ponerte los pantalones, las zapatillas y correr o hacer deporte, sudar. Entonces tenemos que realmente ser muy buenos como para convencerlos a hacer eso y bueno, básicamente esa es nuestra métrica principal, lograr que el usuario vuelva semana tras semana. Vale, genial. ¿Y utilizáis alguna otra métrica intermedia o el foco principal va a estar siempre en la retención? ¿Y tenéis algún tipo de funnel que midáis? También medimos a nivel de registros y de usuarios que tenemos activos mensualmente, es decir, independiente que utilicen la aplicación. Algo que también utilizamos y medimos es a nivel de beneficio con nuestra suscripción premium, es decir, tenemos un formato de freemium, es decir, la mayoría de funcionalidades son gratuitas, pero si quieres ir un paso más allá y quizá tener planes de entregamiento más avanzados y demás, tenemos la opción de una suscripción premium y también tenemos eso como métrica, ver cuánto dinero está entrando en la caja. Claro, mola. ¿Y hacéis experimentos en el producto para optimizar cosas? Y si lo hacéis, ¿cómo lo planteáis? Eso lo hacemos normalmente cuando te comentaba, tenemos ese problema, llegamos a la solución y imagina que hay un gran debate entre dos soluciones. O normalmente no entre dos cosas totalmente opuestas, sino dos variantes de algo similar. Por ejemplo, te puedo decir, teníamos la idea en la pantalla de inicio, después de registrarte y demás, puedes crear un objetivo o puedes unirte a un reto. Y eran dos cosas que decíamos, las dos son válidas, las dos pueden ser útiles, pero no queremos llenar la pantalla con ambas, porque entonces al final acaba siendo muy abrumador, te acabas de registrar y tienes demasiada información. Entonces es algo muy sencillo, simplemente utilizamos Firebase en nuestro caso, pero hay mil y una herramientas online para hacerlo y con un test A-B comprobamos simplemente cuál afecta mejor a la retención y a partir de ahí se puede tomar una decisión. Mola. Y en este uso de Firebase, como si es una aplicación móvil, siempre que me encuentro, cuando se hacen experimentos en el mobile, es todo mucho más complicado que en web. ¿Te permite Firebase hacer esto más o menos fácilmente? ¿Te diráis de algo tipo backend as a service o cómo se enfoca? Antes lo realizábamos con backend y después decidimos utilizar Firebase. De momento, digamos, que sirve para el 90% de las cosas que queremos hacer. Sí es cierto que para algunas otras, por ejemplo, especialmente si es algo que se realiza muy al principio del proceso del usuario, es decir, la pantalla de registro, entonces ahí no siempre es fiable Firebase porque quizá aún no ha llegado la variable a tiempo, etcétera, pero bueno, problemas más técnicos que intentamos sortear y, bueno, intentar buscar soluciones dentro de esa locura. Mola. Estáis siempre divirtiendo, eso está claro. Eso sí, eso sí, divertido es. Oye, y la parte de crecimiento, ¿no? Porque al final, claro, tendréis unos objetivos de crecimiento. ¿Todo eso se lleva desde producto o es un equipo aparte? ¿Cómo lo gestionáis? Normalmente es producto quien define cuáles son las métricas, pero siempre ayudados del tema, del equipo de Data Scientist, porque al final ellos son los que realmente manejan la matemática y son capaces de definir, vale, pues es viable este número que queremos lograr o no y después a nivel de empresa también se deciden ciertas métricas más quizá enfocadas al tema del beneficio económico y demás, eso ya viene más del equipo de management. Vale, genial. Y alguna cosa que hayáis hecho y puedas contar que os haya dado mucho crecimiento, ¿no? Típico, esto siempre es muy complicado, ¿no? El decir recetas y tal, pero algo que en tu experiencia digas, ostras, pues hicimos este y de repente conseguimos mejorar esta métrica que nos interesaba. Algo que ha funcionado con nosotros muy bien son los retos, es algo que introducimos hace aproximadamente un año y lo que funciona muy bien es, bueno, para explicarte un poco cómo funciona, básicamente decimos, hey, hay este reto llamado, no sé, corre más rápido, en el que durante esta semana tienes que correr 15 kilómetros en menos de una hora o cualquier objetivo que podamos marcar. Entonces, el usuario puede decidir hacerlo o no y dentro de esa funcionalidad puede ver cuánto tiempo han tardado los demás, en qué posición están en la clasificación, cómo puede mejorar, cuántos le falta y demás y eso hemos visto que realmente ayuda a la motivación del usuario y sienten sobre todo que están conectados con una comunidad, es decir, no eres tú que estés utilizando esta herramienta que es una aplicación para ti y ya está, sino que realmente hay millones de personas que lo están utilizando cada mes y que tú puedes ser uno de ellos y competir y crear más esa comunidad. Entonces, ahí sí que hemos visto una mejora sustancial en cuanto a las personas que... Mola. ¿Y utilizáis más? Porque al final esto podríamos decir que es un tipo de gamificación, gamificación en más partes del producto o...? Sí, además esa es una de mis batallas en Rantastic, digamos que soy bastante loco de la gamificación y hemos intentado tirar hacia adelante varios proyectos, de momento no con mucha suerte los que a mí me gustaría, pero puedo decirte que tengo debajo de la chistera uno de esos proyectos personales que estoy intentando que salga pronto. No puedo decir aún el nombre, pero bueno, pronto quizás tenemos algo relacionado con la gamificación en Rantastic. Oye, mola, estaremos atentos, ya me contaron, ya me contaron. Yo también soy un fanático de la gamificación desde hace mucho tiempo y me mola ver que se sigue... Ahora que ha pasado ya el hype hace tiempo, porque se sigue utilizando y con éxito. Sí, yo creo que... Dale, dale. Continuando con el tema de gamificación, creo que un error que se realizó durante muchos años es que se pensaba que poner medallas y etiquetas y niveles, con eso ya tenías gamificación y todos los usuarios les iba a encantar. Y creo que es muy difícil realmente entender qué es lo que hace la gamificación importante y lo que lo hace útil. Y tenéis que formar un sistema realmente que ayude a que el usuario esté motivado. Por mucho que pongas cuatro medallas, si no me interesa, no solo puedo lograr una pasándome 20 horas en tu app, no voy a utilizarlo. Entonces, es muy difícil lograr algo que realmente funcione. Aprovecho también para recomendar un libro sobre el tema, por si alguien está interesado, Reality is Broken, que me gustó mucho. Jane McGonigal, ¿verdad? Sí. Jane McGonigal, creo. Jane McGonigal, sí. Es la creadora de Superhuman, creo que se llamaba la app que tiene, que es una app gamificada también. Superbetter, Superbetter, algo así, creo que era Superbetter. No recuerdo cómo se llamaba, pero sí, sé a cuál te refieres. Es una de las principales influyentes en el mundo de la gamificación. Si te gusta el tema también, es más técnico el libro, pero el libro Doctalysis de Yucai Cho te ayuda mucho a crear estrategias un poquito. Pues como estás diciendo tú, que estoy totalmente de acuerdo contigo, lo que llamamos PBL, Points, Biders and Leaderboards, son técnicas que se usan mucho, pero que no tienen por qué funcionar, porque al final también están saturados. Entonces hay que buscar justo lo que estáis haciendo vosotros con los retos, ahondar en la motivación del usuario y cómo la experiencia de juego te puede servir. Entonces, cuando tengas este proyecto, quiero conocerlo, porque ya ves que el tema me interesa mogollón. Quería preguntarte también, oye, ¿aprendizajes que has tenido tú a nivel de producto en Runtastic? ¿Qué tres, cuatro cosas sabes a día de hoy que te ayudan a ser mejor en producto porque cuando entraste en Runtastic no las tenías tan claras? Yo creo que una de las cosas principales es que lo que tú consideras importante o necesario no tienes por qué coincidir con lo que el usuario lo considera. Es decir, a veces nos hemos, no peleado, pero nos hemos debatido durante semanas de si algo teníamos que hacerlo de esta forma, de la otra y a veces quizá hemos decidido, vale, vamos a probar a no poner esta funcionalidad al principio y si el usuario lo pide, la acabaremos poniendo. Jamás nadie lo ha pedido. Y quizá habíamos perdido semanas debatiendo cómo lo vamos a hacer, etcétera. Entonces, creo que lo más importante es haz algo mínimo viable y sé que es súper típico, pero es que de verdad es lo que funciona. Haz algo que simplemente funcione, que resuelva el problema que quieres solucionar y con eso tienes suficiente para aprender, para solucionar el problema del usuario y a partir de ahí mejorarlo. Es decir, tan pronto como puedas, saca algo. Ese es mi gran mantra. Bueno, pues a todos aplicarlo, lo decíamos antes, que luego no lo aplicamos. ¿Y hacéis algo para fomentar la creatividad? Porque también entiendo que los equipos mucho tiempo trabajando en el mismo tipo de producto pues acabas tocando soluciones siempre de una forma parecida. ¿Cómo buscáis que la gente sea más creativa y se salga un poco del tiesto? También relacionado con lo que comentábamos antes del 20% del tiempo, otra actividad que realizamos es una vez cada trimestre, lo llamamos Donnie, Days of New Ideas y son dos días en los que es similar a una hackazón. Entonces, simplemente las personas pueden proponer proyectos basados sobre un tema. El tema puede ser, pues no sé, la sostenibilidad, por decir algo. Y a partir de ahí, pues cada uno puede proponer un proyecto, formas tu equipo con personas que normalmente no trabajas. Es decir, pues tú formar un equipo en el que tú seas desarrollador y contactas con dos diseñadores, alguien de Data Scientist y alguien de Finance. Y a partir de ahí formáis un proyecto que, como digo, no tiene ni que tener nada que ver con programar. Puede ser algo completamente distinto. y a partir de ahí han surgido grandes, grandes ideas. De hecho, una de las cosas más exitosas de Runtastic es un proyecto llamado Run for the Oceans. Es una campaña muy grande que ahora realiza Adidas. Entonces, yo creo que ahí también se formó un gran interés. Y surgió en uno de estos días de nuevas ideas. Es decir, simplemente alguien tuvo la idea de qué podemos hacer para ayudar a todo el plástico que hay en los océanos y poder protegerlos. Y a partir de ahí se formaron una campaña y también gracias a tener Adidas detrás pues cosas que no hubiésemos podido lograr como Runtastic. Es decir, en la última campaña que tuvimos creo, no sé seguro ahora si de Runt for the Oceans o otra de las campañas pero por ejemplo David Beckham promocionándola en su Instagram. Eso es algo que como Runtastic es muy difícil lograr pero si eres Adidas es tan fácil como pedírselo. Entonces, también tener acceso a ese poder ayuda mucho o al menos te llena mucho de orgullo y satisfacción como diría nuestro rey mérito poder ver que bueno personas de ese nivel o de esa influencia también hablan de tu producto y llevan personas al producto que estás realizando. La verdad que tiene que molar es decir, eso lo he hecho yo y lo está hablando este que es un referente para mí, mola. Exacto. ¿Y cómo preserváis la cultura empresa? Porque claro, ya sois mogollón y yo creo que es uno de los grandes problemas de las startups que crecen que tienen unos valores tienen una forma de hacer las cosas pero de repente entra mogollón de gente y vosotros tú me lo has dicho durante esta pandemia ha entrado todavía más gente. ¿Cómo se preserva la cultura? Algo esencial es recursos humanos para empezar es decir, desde la selección que las personas que contrates generalmente estén alineadas con lo que tú buscas en la empresa y después lo bien que se trata el empleado también hace que las personas estén contentas. Al final, si te dan ciertos beneficios tú también estás agradecido y eso lo demuestras con los demás y con la propia empresa. Algo que también hacemos mucho y que creo que es esencial es pasárnoslo bien y suena muy topicazo pero tenemos 500.000 fiestas, eventos y prácticamente cada mes tienes alguna historia o nos vamos de viaje o tenemos la fiesta de los 10 años ahora la fiesta de X y siempre tenemos alguna historia para juntarnos en un ambiente más distendido y poder pasárnoslo bien y al final así es donde creas esas relaciones personales también lo que te comentaba del Mystery Lunch de esa comida misteriosa también ayuda mucho a conectar con las personas de otro equipo y ya no es el pesado de marketing que siempre me pide cosas es, no sé, Michael con el que hablé hace tres meses y me contó que en su viaje en Bali hizo X entonces realmente eso ayuda mucho a mantener a las personas unidas y pese a que seamos 270 se siente bastante pequeño el equipo y conoces a prácticamente todo el mundo. Joder, pues muy bien ejecutado desde luego vuestros gestores los managers para conseguir eso porque 270 personas son mucha gente tenéis las sensaciones muy buenas me decías antes de que grabamos también que estás encantado ahí y que no tiene comparación a otras experiencias que habías tenido ¿cómo ha sido ese salto? ¿cómo de distinto es trabajar ahí a las experiencias que habías tenido y es algo de las empresas es algo cultural de los países ¿cuál es tu visión? Yo creo que es una unión de ambos y tampoco tengo una visión completa porque obviamente no he estado en todas las empresas de España ni en todas las de Austria pero si comparo a nivel personal lo que sí puedo ver es que a nivel cultural tiene mucha influencia es decir aquí nadie calienta la silla y te puedes ir perfectamente antes de tu jefe y no te va a mirar mal y tienes horario flexible y puedes llegar más tarde y no pasa nada entonces hay ciertas cosas que digamos que se toleran aquí o se ven bien que sé que en otros países y por desgracia en España no lo hacemos igual y me parece una pena es un tema como horas extra por ejemplo aquí si por lo que sea un día tienes que hacer horas extra se te pagará a final de mes entonces no tienes ningún remordimiento de tengo que estar calentando la silla porque sí entonces eso ya a nivel cultural y después a nivel de empresas sí que es cierto que no creo que todas las empresas de Austria se porten tan bien como los empleados como lo hace Rantastic vale mola mola el sitio donde has llegado oye que otros productos digitales además de Rantastic te molan desde tú como product manager verás los productos con otros ojos ¿cuáles son tus referentes? soy muy fan de apps obviamente más que de otros servicios una de mis favoritas es Airbnb sé que hay personas que lo odian a muerte también pero a mí personalmente como usuario me parece una pasada y me ha permitido viajar por muchas partes del mundo de forma bastante económica conociendo más la cultura del país pudiendo tener consejos de personas que viven allí y a mí la verdad es que me encanta tanto a nivel de lo que haces y cómo lo hace es decir la app también es súper sencilla directa sabes lo que quieres hacer y lo realizas en cinco minutos otra que también me gusta mucho y más por su misión es Too Good To Go es una más o menos nueva diría o al menos ahora está empezando en España y lo que realizan es que durante varios restaurantes panaderías y demás a última hora antes del cierre pueden publicar en su app que tienen una bolsa de productos y tú puedes comprarla por un pequeño precio es decir imagínate que tú eres una panadería cierras a las 7 y a las 6 y media te das cuenta que aún te quedan cinco barras de pan tres croissants y un pastel entonces puedes poner un pack que es sorpresa lo pones a 5 euros y tú puedes comprarlo desde la app vas allí antes de las 8 lo compras y te llevas a casa algo que es una sorpresa entonces lo he probado un par de veces aquí en Austria y la verdad es que tanto como misión me parece muy muy buena porque al final dejamos de desperdiciar comida que antes por desgracia se tiraba y también como producto está muy bien ejecutado y es muy sencillo mola y apps españolas ¿tienes alguna que te mole como producto? una de ellas es People además he hablado varias veces por Linkedin con los chicos que trabajan allí y me parece también una app muy bien realizada a nivel de diseño sobre todo me gusta mucho y otra de mis favoritas con la que también tengo muchas relaciones con My Real Food la app creada a partir de todo el movimiento del Real Fooding de Carlos Ríos también he hablado en varias ocasiones y les he ayudado sobre todo a Sofía que es una de las fundadoras a mejorar su producto y creo que también están haciendo un muy buen trabajo están logrando que las personas estén motivadas con la nutrición y con comer bien así que es una misión también de esas complicadas como la nuestra de hacer que la gente sude la suya de hacer que la gente deje de comer Nutella también es complicado así que tienen una misión difícil pero lo están logrando combina las dos apps y ya lo tienes todo hacer deporte y comer mejor y una pregunta un poquito más personal ¿cómo eres capaz de equilibrar vida personal y profesional? para mí es una pregunta importante porque yo creo que es uno de los grandes retos de nuestro tiempo tener un oscurro muy absorbente pero luego estamos muy en el mundo digital y a veces no sabemos desconectar yo creo que uno de mis problemas es que mis hobbies o la mayoría de ellos son digitales entonces quizás acabo de trabajar pero sigo en el móvil y después me voy a la tele y después vuelvo al ordenador entonces cuesta un poco desconectar a nivel ya digital globalmente a nivel de trabajo sí que es cierto que en algunos momentos tener por ejemplo Slack en el móvil no es buena idea porque te enviar un mensaje quieras o no lo contestas porque no quieres que la otra persona esté esperando quizá tu respuesta hasta el día siguiente entonces a nivel personal simplemente tienes que poner tus propias barreras y definir un poco dónde quieres parar es decir si tú decides no yo a X hora paro de trabajar cierro ordenador me pongo sin notificaciones en Slack en ningún sitio y estoy haciendo otra cosa yo la verdad es que lo logro bastante bien pero sí que es cierto que hay semanas en las que también te arrastra más el trabajo acabas trabajando más horas de las que deberías y ahí estás todo el día pensando en ello pero bueno por suerte logro manejar bastante bien esa balanza eso está bien que si no luego lo disfrutamos mucho trabajo pero a veces también la saturación llega a quemarnos ya para acabar como Product Manager qué serían las yo sé qué cosas te gustaría mejorar a tú como Product Manager en los próximos años pues a nivel personal me gustaría aprender más de los entresijos a nivel de negocio de finanzas es algo que aún me parece una caja negra a cierto punto en el sentido de impuestos internacionales de cómo podemos lograr de distintos pagos pero después el flujo de cajas distinto que el operacional que el entonces ahí aún hay mucho por aprender y entender esa es una de las cosas que quiero mejorar y otra es aún ser más cercano al usuario es decir creo que soy bastante centrista pero me gustaría irme a correr con ellos y hablar del producto mientras mientras corremos entonces creo que ahí aún no he llegado al nivel que quiero lograr y siempre se puede empujar un poco más hacia allí te vas a poner muy en forma no soy un gran runner debo confesar bueno me tienes esa vocación de estar con el usuario que es súper importante para el producto Oriol muchísimas gracias por todo lo que has compartido o sea ha sido la leche hay como 200.000 perlas de información en todo lo que nos has dicho que espero que le ayude mucho a la gente a visualizar cómo hay que hacer producto digital o al menos un poco a grandes rasgos cómo hay que tirar así que muchísimas gracias por todo muchas gracias lo dicho por invitarme a daros la chapa durante una hora espero que la hayáis disfrutado y bueno si tenéis cualquier pregunta me buscáis en Linkedin o en Twitter y yo más que contento en responderos ha sido una pasada un abrazo muy fuerte muchas gracias 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 Gracias.